Del 3 al 9 de febrero de 2023, en el Distrito Naval Pacífico se atendieron 13 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 20.799 toneladas métricas de mercadería en general, 42.000 toneladas métricas de azúcar, 16.648 toneladas métricas de residuo de crudo y 9.526 toneladas métricas de melaza, importándose 12.089 toneladas métricas de mercadería en general, 4.935 toneladas métricas de material ferroso, 97.279 barriles de full oil, además 72.782 barriles de gasolina, 5.300 toneladas métricas de materiales dúctiles y 626 vehículos. Asimismo, se atendieron 8 barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 37.560 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe se atendió un buque mercante con 276.823 toneladas métricas de mercadería de importación y 112.500 toneladas métricas de mercadería de exportación, y un buque tanque con 395.23 barriles de gasolina. De igual manera, 60 barcos de la flota pesquera industrial con 104.637 libras de producto marino. Asimismo, se atendieron 17 barcos de cabotaje con 413.26 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefield, el Bluff Court Island y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, se atendieron 559 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferry de carga con 84 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de Altagrastia, Isla de Ometepe y San Carlos Río San Juan. En Moyogalpa, Isla de Ometepe, se atendieron 120 ferries de transporte de carga con 6.105 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas se brindó cobertura a 142 ferries de carga con 4.813 pasajeros con ruta acuática hacia la isla de Ometepe. Y en San Carlos Río San Juan se atendieron 296 lanchas con 5.422 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos-El Castillo San Juan de Nicaragua.